¿Por qué estamos reunidos esta noche aquí? Porque la tribu Jaguar perdió la posibilidad de tener en su poder el tótem de inmunidad grupal. Así que, Jaguares, en instantes, ustedes tendrán que ir a votar para sentenciar a algún integrante de la tribu, un integrante que irá directamente al juego de la extinción. Antes de continuar, Halcones y Jaguares, debo informar que Bárbara, como pueden ver, no se encuentra todavía con nosotros, sigue bajo observación médica por el problema que presenta en cuestiones de nutrición. Esperemos que muy pronto pueda estar una vez más con todos nosotros. Gracias. Como ya lo saben, Halcones y Jaguares, es aquí en donde las cosas se hablan, donde se hablan de frente, donde pueden levantar la mano, donde pueden exponer algún tipo de inquietud que cualquiera de ustedes pueda tener. Así que, Halcones, quiero preguntarles, ¿alguien de ustedes quiere hablar, desea hablar, decir algo? Este es el lugar, el Consejo Tribal. Pablo. Muy rápidamente me gustaría hacer un llamado a la tribu Halcón a tener mucho cuidado con el tema de los alimentos, porque en realidad que sí es un factor que aquí nos está dando dolor de cabeza, nos está llevando un poquito al borde de la locura en muchos casos y que de repente falte comida, comida que guardamos para los demás o comida que guardamos para comer en otro momento y desaparezca mágicamente y nadie sepa nada. La verdad es que me parece una cosa vergonzosa en estas condiciones en las que estamos viviendo aquí en Survivor. Y pues es un llamado para sincerarse o para reponerlo o para poder compensar de cualquier forma esas situaciones que se están dando. Es decir, Pablo, ¿ustedes han tenido alimento del cual recolectan y que lo guardan quizá para horas posteriores o días posteriores y de pronto ya no está? Así es, Warrior. Pues compensarlo de alguna forma o no sé cualquier otra opción que se les ocurra, pero sí, por lo menos salir y tener el valor de decirlo de frente y a ver de qué forma lo podemos arreglar. De verdad que estoy sorprendido, Pablo, con lo que estás exponiendo. Agradezco que hayas levantado la mano y que lo pongas sobre la mesa. Este es el lugar para hablar. El Consejo Tribal, no sé si alguno más quiera decir algo al respecto, agregar algo de lo que dice Pablo. Paco, ¿qué está pasando con el tema de la comida? Lo desconozco. Como bien dice, no es la primera vez. Y de pronto todos teníamos una reserva de una fruta cada quien y al final mi parte no estaba. También tuvimos un percance las primeras semanas, desapareció algo más. Entonces, pues no sé, no sé qué está pasando, pero pues sí, es inaceptable, eso es lo cierto. Gary. No, que aparte de las tortitas, es un proceso bastante tedioso, el proceso es picar el coco, el mango y después, por lo general yo siempre le ayudo al capi en la cocinada, entonces el humo se te pone, darle vuelta para que no se desaliñen. Es un proceso bastante tedioso, entonces la neta sí está, pues no encontraría alguna palabra. Pero ¿tienes idea de qué puede estar pasando, Gary? Pues bueno, tal vez los estragos, tal vez la falta de comida, él la vio ahí y la cogió, pero bueno, qué bueno que lo dijo ahorita el capi, que sea sincero y decir ahorita, o sea, tenía hambre y la vi y me la comí. O sea, creo que ahorita ya esa confianza, pues no sé cómo estará. Yo como por ejemplo, para nadie es un secreto, que yo a veces agarro dos, tres mangos más, porque siempre recolecto 15, 20, 30 y agarro tres, pero los envuelvo en mi morral para que se maduren más, los pongo al sol y bueno, para nadie es un secreto. Pero ya llegar a esos niveles de coger algo cocinado, que también era destinado para una persona que está pasando lo mismo que nosotros, sí se me hace totalmente injusto. Ya lo saben, tienen que votar y sentenciar a algún integrante de la tribu Jaguar que irá directamente al juego de la extinción. Se lo repito, ¿por qué y por quién? Jaguar es momento de votar. Cintia, porque yo no pensaba estar soportando tus groserías en silencio solamente porque cocinas. Y el resto de la tribu, si necesita una mamá sustituta, yo no. Tengo a una gran mujer que me está esperando allá afuera. Así que lucharé siempre por mi libertad, sin importar cuál sea el costo. Siempre libre. Voto por Alejandra porque considero que ella es la que está haciendo que esta tribu se divida completamente porque no aporta en la tribu como todos los demás compañeros y está haciendo una muy mala estrategia de juego. Se le olvida que esta es una competencia. ¿Alejandra? Seis votos. Alejandra. Siete votos Alejandra, un voto Cintia, un voto Valeria. Alejandra, estás en el juego de la extinción. Todas las votaciones abiertas. Atención, ustedes las pueden seguir en nuestra cuenta oficial de Instagram. Alejandra, nunca te guardas nada. Eres una persona que siempre dice las cosas, gusten o no, les agraden o no, a quienes se las dices. Siempre hablas con claridad. ¿Esperabas esto, Alejandra? Sí, por supuesto, Warren. No me sorprende en lo más mínimo. Sin embargo, me gustaría citar una frase del filósofo estratega de guerra, Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios. ¿Te jugó en contra el hecho de tener una estrategia distinta, el hecho de haberte separado por un momento de la tribu, hacer tus cosas por tu cuenta? ¿Crees que eso es lo que te haya afectado o encuentras otras razones y otros motivos, Ale? No, obviamente. O sea, obviamente yo al dejar en claro que mi aportación de proteína se terminaba, pues eso también jugó en contra y creo que mi enfrentamiento tan directo con Cintia en vez de haber jugado un poco más hipócrita, pero yo no iba a aguantar groserías en silencio y a mí yo no le tengo miedo a las guerras y menos si tienen que ser en solitario, en solitario. No hay ningún problema. No me da miedo. Cuando regreses al refugio, no sé exactamente a qué parte vayas dentro de ese refugio, pero ¿intentarás hablar algo, preguntar algo, cuestionar algo al interior o te quedas con esto, Ale? Creo que no vale la pena. Creo que ya hemos hablado demasiado. O sea, creo que ya sabemos perfectamente quiénes somos, sabemos muy bien lo que pensamos y pues se acabó. O sea, está muy bien. ¿Te arrepientes de algo de lo que has hecho? Absolutamente nada. ¿Te afectó el hecho de tantos días que pasaste ausente en las pruebas por temas de salud? ¿Consideras que también eso es parte de...? Muchísimo, Warrior. Obviamente, al estar aislada y al no poder estar en campo dando yo puntos, eso me hizo perder mi lugar dentro de la tribu y una posición que podría haber sido mucho más poderosa aportando comida y dando también puntos, por supuesto que se vio fragilizada y se vio completamente disminuida por mi salud. Sin duda. Alejandra, ¿estás entonces en el juego de la extinción? Habrá que ver qué sucede en la próxima prueba en donde también estará en disputa otro tótem por la inmunidad grupal. Ahí podremos saber si te estarás enfrentando contra algún compañero o compañera de la misma tribu, algunos más, o si enfrentarás a algún integrante también de la tribu Halcón. No queda más que esperar a que llegue la siguiente prueba. Pero, Ale, tú estás ya en el juego de la extinción. Perfecto. Perfecto.